¿Qué? ¿No van a hablar y se pierde? ¿Qué vino? ¿Ya ves? ¿Por qué? Todo puede suceder. Ya, todo puede suceder. Ya tanto, tanto. Ya no. A ver, a lo mejor va a ser ahora la madre de Gatas. ¿De qué lado? ¿De qué canta? El que canta es del que lado. Sí, sí. ¿De qué canta? No. Atención, los caballos ya se encuentran en las trampas, el Cachorrito y el Tecate. Cor Data, viene el Cachorrito, viene el Tecate, viene el Tachorrito, viene el Cachorrito.